128 haitianos, 94 nicaragüenses, 36 panameños y 29 cubanos. Estas cuatro nacionalidades fueron las más rechazadas durante diciembre en Paso Canoas, según el reporte de la Dirección General de Migración y Extranjería. En total, en la frontera sur, fueron 347 extranjeros los que fueron rechazados durante el último mes de 2020. El desglose de rechazos se complementa así. De Yemen, 2. De Venezuela, 4. De Estados Unidos, 1. De Togo, 2. Eslovaquia, 1. Somalia, 5. El Salvador, 1. Sierra Leona, 3. Senegal, 2. Mauritania, 1. Italia, también 1. De la India, 2. De Honduras, Guatemala y Gambia, 1. De Guinea, fueron 8 rechazos. De Ghana, 3. De Francia, Etiopía, Ecuador, República Dominicana y Alemania, 1. De Colombia, 2. Del Congo, 1. De Camerún, 2. De Costa, de Marfil, 3. Y de Bangladesh, 8. De las 347 personas rechazadas en Paso Canoas, 94 fueron mujeres y 253 hombres. Por el paso de Zabalito, se rechazaron 11 personas durante diciembre.